... laray, laray, laray... laray, laray, laray... laray, laray, laray... laray, laray... ¡sifuuuut! Muy buenas noches a todo el mundo, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo estáis, eh? ¡Ay, cómo estáis?! Voy a subir... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, te estoyкая de aquí! ¡Me jeśli Integration! ¡Ajjjjj, ¡que se meIGA! ¡Ay, es que estoy muy nerviosa! A mí nervioso porque es la primera vez que me supo en el escenario. Pues ustedes dirán, ¿qué esta mujer querés, verdad? Pues yo soy Marismiña, me presento, Marismiña, con todos ustedes. Y he subido aquí porque me han pedido que cuente una anécdota que me pasó el otro día. Porque es que mi hija me dio el otro día una lección. Una lección porque parece que los hijos vienen a darnos lecciones a la vida, ¿verdad? Hay padres aquí y madres también, ¿verdad? Pues eso. Resulta que yo estoy divorciada desde hace seis meses. Y mira que te pito, mira que te pito, mira que te pito, mira que te pito. Veinte kilos he adelgazado desde que no estoy con el bruto de mi marido. Si es que me pesaba, me pesaba estar con él, vamos. Increíble. El caso es que yo el otro día estaba en mi casa. Y suena el teléfono y era mi amiga Juana. Mi marido es Juana, que el marido es Juan. Y me dice, oye Marismiña, que este fin de semana vienen dos parejas y viene un amigo de Castellón. Que si tú quieres, pues que te vienes a cenar con nosotros y conoces al señor. Y no sé, quién sabe. Yo le digo, ay Dios mío, Juana, por Dios, ¿qué me estás diciendo? ¡Los cita ciegas! Mira, yo decía, no sé Juana, no sé Juana, mira como estoy de nerviosa ya. Es que no sé Juana, de verdad, nacida ciegas a mi edad, hace cuarenta años, no tengo novio. ¡Ay Dios mío, Dios mío! Bueno, venga Juana, estupendo, sí, sí. Venga voy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy sola. Venga, adiós Juana, adiós. Mira, colgé el teléfono y estaba como eufórica, contenta, diciendo, por fin, por fin, voy a tener algo divertido, algo diferente. Cuando de repente me entró un agobio, un agobio muy grande por aquí y me hizo sentir el primer conflicto. ¡Ay, que me pongo! Sexy, informal, moderna, sport, y no se asusten que yo pueda adquirir cualquier de esos personajes. Al caso, sabiendo que por innumerables experiencias, ella me iba a llevar hacia la más profunda confusión, apelé a la opinión de mi hija, que ella sabe de esas cosas estéticas. Así que probamos, elegimos, discutimos, y volvimos a probar, y a elegir, y a discutir. Y así, hasta que encontramos un traje que a las dos nos gustaba. Una cosa monísima, moderna, sexy, sexual, que no sexual. Una cosa estupenda, ok, de buen rollo. Cuando de repente, ¡ay, que me entró de nuevo otro agobio! Una cosa, que me iba subiendo. Segundo conflicto. ¡Ay, qué zapatos me pongo! Mi hija me dice, hija mía. No, mi hija me dice, madre, mamá, eso. Mamá, que tú tienes unas piernas muy largas de toda la vida. Así, así que ponte unos tacones, que te va a lucir el vestido, que te va a hacer las piernas muy largas, vas a estar guapísima, ponte estos tacones, que te quedan estupendamente con el vestido. Y entonces yo digo, pues venga, pues me los voy a poner, porque no, ¿qué? Me los pongo, y paseo yo por mi casa, tan a gusto, cuando de repente me miro frente a un espejo, y mira. Sentí una especie de incomodidad. Que me hizo quitarme los tacones y ponerme unas zapatillas planas que me combinaban con el vestido. Así que paso frente a mi hija, y me dice, mamá, ¿qué haces con esas zapatillas que parece que vas a la piscina? Y le digo, hija mía, que yo tengo mis razones, mis razones, ni coñeiras, que te ponga de nuevo los tacones y ya está. Que no, hija mía, que no me los voy a poner, que él te los ponga, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que no me los voy a poner, que yo estoy así muy bien con las zapatillas planas. Y te voy a dar una explicación. Bueno, hija mía, que yo he estado pensando que yo a ese señor no lo conozco. ¿Y si es bajito? Que yo soy muy alta, hija mía. Que yo soy muy alta. Que seguro que lo voy a incomodar. Que incomodar, ¿a quién? ¡Al señor! Que es que yo tengo las piernas muy largas y ya lo he dicho antes, que seguro que con los tacones le sacó una cabeza a este señor. Así que yo, a mí no me importa, yo me quedo con mis zapatitos planos y así, todos tranquilos y todos sanos. en ese momento, en ese momento, a mí, se le salieron los ojos de las órbitas. Y cuando se pone así, me da mucho miedo. Le miro fulminantemente y me dijo, ¡Mamá! ¡Mamá! Me tienes hasta el mismísimo mondongo. No tienes arreglo, mamá. No tienes arreglo, ¿eh? Desde luego, todavía no conoces a ese señor y ya estás cambiando por las dudas. Cambias tu decisión por anticipado, pensando en que vas a incomodar al otro y no piensas en ti y en mis juegas. No empiezas, ¿eh? No empiezas, ¿eh, mamá? Ponte de nuevo los tacones y si queda demasiado abajo, que se joda por retaco. Y es verdad, ¿no? Pues claro, yo pensé, pues las personas que quererlas por lo que son, no por... No se le sacas una cabeza, vamos, que... Que sí, que se le saca una cabeza, pues no pasa nada. Pues yo le cojo de la mano a este señor y ya está. Muy buenas noches.